¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Lenio Tardini. Hoy se va a jugar la fecha 18 de la serie italiana, el Parma. Quinto en la clasificación estará recibiendo la visita de la Juventus de Turín a través del líder mundial en deportes y junto a Don Fernando Schwarz. Juega hoy confiando en lo que pueda ser amoroso del equipo de Parma para no meterles gol. Pero vamos a repasar también algo en la Juventus. David Trezeguet, 7 goles en esta temporada. Hay que recordar que el Franco argentino había pasado también. ...contra Trezeguet que estará acompañado por dos enganches que estarán entrando por fuera. La necesidad es esa justamente, poblar la zona. Ha ido al once titular junto a Nicola Amoruso a jugarse a dicho. Y aquí comienzan 90 minutos de diversión a través del líder mundial en deportes. Así es, bien. Lo que llama la atención es que Guidolin apostó por la velocidad de Viviani y que por la contundencia de Bojinov, un asunto claro y lógico, la lentitud de la defensa de Juventus se presta para esto ante la ausencia de Cannavaro, además de que Molinaro ya fue transferido al fútbol alemán al Stuttgart de Alemania y Tiago está por ser transferido el día de hoy al Atlético de Madrid. ¡Gol! ¡Gol! ¡Juventino! ¡Gol de Hassan Salihamisic! No marcaba desde su partido ante Catania, segundo gol de la temporada para el Bosnio y la Juve lo gana 1 a 0. No hay arma para defenderse cuando hay doble cabezazo en el área y el doble cabezazo que hay en el área termina por desubicar las marcas del equipo de Parma que nunca encuentra como un hombre de medio de contención, Salihamisic. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Parma! A los 25, Nicola Moruso se le voy a ganar el primer palo, el empate a 1 para el Parma. Este es el premio que encuentra el mezquino de la Juventus al no aprovechar su momento anímico del partido y en el primer centro importante que tiene en todo el partido la defensa no puede marcar a Moroso. ¿De quién es a Moroso? No es de Letrotagrie, no es de Chiellini y a Moroso remata perfecto de cabeza para anotar su quinto gol de la temporada. ¿Qué forma tan débil de entrar de Letrotagrie? ¡Gol! ¡En contra! ¡Lo ha marcado Paolo Castellini! ¡2 a 1! La Juventus encuentra ayuda a los 39 para ponerse en ventaja. Pero mira qué forma de encontrar ayuda es una forma de llegar arriba en el marcador por un balón parado perdido ahí en el área y te acuerdas que Castellini en el primer tiempo había tenido una jugada similar en el arranque del partido casi arrancando el juego donde había intentado desviar de la misma forma y tuvo la fortuna que se le fue arriba de su portería pues el señor Castellini no aprende la lección y la vuelve a rematar a su portería en la primera que tuvo la jugó con todo Parma y la Juve saca una apretada victoria al estilo Ferrara. Usted lo acaba de decir final con el 2 a 1 para la Juve todo el peso para el gol en contra que consiguió Paolo Castellini 33 puntos a 8 puntos del Inter de Milán que tomó hoy la ventaja 41 y en espera de lo que pueda ser hoy el Milán con Beckham enfrentando a la Genova. A esperar eso porque de momento Juventus se ubica a cuarto